Marvel Studios liberó dos trailers de sus grandes próximas producciones para este año, pero ¿qué detalles esconden estos trailers y qué revelan sobre el futuro de la próxima fase del universo Marvel? Acompáñenme a averiguarlo y comencemos. Bien, como ya lo mencioné, Marvel lanzó dos TV Spots de 30 segundos en el pasado Super Bowl 2020, donde primeramente se reveló un avance de Black Widow en el cual se destaca la participación del equipo Widow, reuniéndose de nuevo después de mucho tiempo, pues hay que recordar que esta película será después de los sucesos de Civil War. Más adelante se puede apreciar una pelea entre Taskmaster y Widow, que parece ser de los primeros enfrentamientos que tendrán en donde claramente Natasha no le está pasando bien, y también se nos deja ver un vistazo al clásico escudo de Taskmaster. Secuencias después puede apreciarse un lugar donde supongo es el área de enfrentamiento para estas super mujeres de donde salió Black Widow, en donde hay muchísimas más mujeres preparándose para ser igual de fuertes que nuestra Natasha Romanoff. Junto a esto también se revelaron nuevos cuatro pósteres individuales, y realmente eso fue lo más interesante que salió en el spot. Pese a los escasos 30 segundos, podemos deducir que la película tendrá buenas secuencias de acción. Por los trailers ya mostrados anteriormente, sabemos que las peleas entre Taskmaster y Natasha Romanoff no decepcionarán y confío en que tendrán buenas escenas como las de The Winter Soldier. Pero bueno, ahora sí pasemos a lo mero mero, a lo chuncho, a por lo que realmente entraron a este video. Se lanzó también un spot de las series que saldrían este año, haciendo primero alusión a Falcon and the Winter Soldier, en donde podemos apreciar a Sam Wilson portando el escudo del Capitán América y practicar con él. Junto a esto también se logra apreciar un vistazo al nuevo traje de Falcon, el cual no luce tan mal. Más adelante se presenta a Baron Simo, donde Bucky le está apuntando con un arma, que ya se nos había adelantado que este personaje saldría de nueva cuenta en esta serie, y que al parecer este sería el villano principal de la serie, o que tendría una participación muy importante. Posterior a esto, podemos ver diferentes secuencias de la serie que yo considero es la más esperada de este año, hablo de WandaVision. Aquí viene lo más interesante, pues nos enseñan diferentes realidades que al parecer Wanda creó para así poder estar con Visión. En una de estas podemos ver a Wanda con el traje clásico de los cómics y amigos, es bellísima. También en otro fragmento se logra apreciar dos cunas de bebé, haciendo alusión a los gemelos Wiccan y Veloz. Ahora, ya con esto mostrado, podemos deducir que esta serie se basará un poco en el cómic de House of M, haciendo teorías locas ya con todo esto mostrado, ojo, aclaro, esta es una teoría mía, así es que no se fíen de que si esto pueda suceder. Miren, pues sabiendo cómo terminó el cómic de House of M, pienso que ahora pueden hacerlo, pero al revés. Que ahora ella, en vez de quitarle los poderes a los mutantes, le dé los poderes a los mutantes, y de esa manera introducir a los mutantes en el UCM. Ahora, si bien el final de esta serie puede que sea muy incierta, pues ya se ha dicho que la continuación de WandaVision sería en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Solo queda esperar a ver qué es lo que Kevin Feige nos mostrará. Y bueno, también tuvimos una pequeña escena de la serie de Loki que parece que no reveló nada, pero sí nos llega a dar unas grandes pistas. Vemos a Loki esposado y con una ropa de prisión con las siglas TVA, Time Variance Authority. Esta es una organización que apareció por primera vez en los cómics de Thor, un grupo de monitores de línea de tiempo, que tiene la posibilidad de vigilar el multiverso y puede podar líneas del tiempo si son considerados demasiado peligrosos para existir. Estos sujetos también toman medidas para evitar que otros seres alteren pasado o el futuro. Esta información llega a ser muy interesante, pues se sabe que la serie será después de los sucesos de Endgame, en donde Loki, sin duda alguna, está en otra línea del tiempo, pues logró escapar con el Tesseract. Y bueno, eso fue todo lo que Marvel Studios nos reveló en el Super Bowl, aunque con dos TV Spots de 30 segundos y poco tiempo, se sabe que las series serán algo grande con la cronología del universo cinematográfico de Marvel y revelarán grandes cosas. Gente, de mi parte esto es todo, yo soy Rayan y nos estaremos viendo en la próxima. Adiós. 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 Adiós.